La rima que nunca hay engaño, ahora mismo estoy en este viz tan engaño, no puede comparar Quizás sea un guerrero o un guerrero de antaño, no puede comparar a mis hijos buenos Al tan black y soy yo le hice mucho daño, no puede comparar a mis hijos buenos Y que ganara la batalla, en eso no hay engaño Fijo potente que ahora mismo yo estoy demostrando, no puede comparar a mis hijos buenos Que ahora mismo estoy soltando y la cámara ya me está grabando Si, 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 clar, claramente a los raps nos mando al pozo No pueden conmigo, yo tengo palabras, saben que aquí yo sueno hermoso No pueden conmigo, yo tengo palabras, saben que yo soy grandioso Me está grabando la cámara, la cámara aquí me siento famoso, me siento famoso Porque me está grabando la cámara, yo peco todas las balas, no pueden conmigo, yo tiro la ráfaga Saben que ahora como tengo la lírica bestial como ráfaga Yo cambio cumpia y me pongo a bailar Hermano, mira, yo vengo y lo sigo Los raperos no quieren tirar, aunque no sean conmigo Mira, porque yo la rima, yo aquí te la sigo Busco la instrumental y si quieres yo la domino Porque la rima viene con soporte Mira la tenea que viene, soy el date Y me río caronte Porque, hermano, mira la rima que pasa El que dijo que viene y te arrastra Porque mira que de mí me la loca Así que yo que tú, mejor no traspasa Hermano, tú no puedes con la rima que yo traigo ahora Hermano, esta cosa ya quedó en la historia Hermano, me vuelvo a resucitar, hermano, soy un dios Tú no puedes conmigo porque yo te traigo de la mejor improvisación, hermano Tú no puedes con la rima que yo traigo ahora Me trabo, pero yo sigo ahora Hermano, mira como yo peco en el fucking track Mano, la gente que quiso conmigo no pudo rimar Mira, aquí viene el D-A-D-H-D Aquí viene el DAP El DAP viene a ganar A cada batalla que sigue le va a ganar Aquí viene a vender a todos Y lo viene a tirar al buque de reciclaje Joder Bueno, bueno, bueno Pa' que fuma No fumen, no fumen Dale, dale, dale Quede más babeado que tu mamá Pero uno solo Dale, dale, dale Y el choro Ya, quien tiene una más grande Date cuenta, ella destroza El estilo polento Tú sabes, mira que no es granosa El estilo que yo puedo ya captar Pero tú sabes que vengo con un nivel colosal En esto, en esto Hace todo un scratch Y con todo este nivel claro No es infernal, no soy de claro Mucho menos no soy movistar Da lo mismo las redes Aquí yo me puedo generar Puedo regenerar mi cuerpo Y mi tejido en ese camino Al cual yo me puedo adaptar Y por eso que yo tengo Ese sueño que he seguido Le pongo empeño Y por eso nunca me he rendido Yo siempre ando armado Que me acabo 4-7 La calle siempre andamos 24-7 Cuidado que tu me cumple Con lo que nos metes Si te matas Y te dejas como brazalete Ya que a mí me ensoran los billetes A tu mirada yo la ponga Repueta el cachete Ya que a mí me ensoran los billetes Hermano, yo te uso como brazalete Porque lo que pasa Quemos pastos pletes Yo te entierro Te matro con el mosquete Te digo alto Tu uso como brazalete Y que atrás te he guardado Siempre en mi lista de juguete Ya Todo en la lista de juguete Intirando toda la música Que ella espete Ya Estamos adelante Dentro de este parlante Jugando por nivel Que siempre ha sido impresionante Otra vez, otra vez Otra vez más Pa' sonar Todas las palabras tan bestial Claramente que me gusta improvisar Porque es que el parque rapero Yo no puedo asesinar Están grabando con la cámara Y yo digo que emoción Saben compañero Aquí hacemos una canción Porque ahora de verdad Que yo vengo con moción Hablan de claro Movistar Herida entero Bomba Así que sal Yo puedo seguir rapiando Tengo rimas buenas De verdad En la edición instrumental Saben que sale fenomenal En un par de horas Aquí vemos Un aurora boreal Ahora que me rega en el datorón Puedo mostrarte contigo Pues no traigo conmoción Hablar de no ver Estar claro No me importa Porque yo hasta la muerte Seguiré siendo bomba Sin palabras Que siempre aloca No puedes comparar Mi hijo ya llega Y revoca Vocaliza con la rima Buena cora De mi loca No puedes comparar Mi hijo parece vieja loca Mira la rima Que me dejes tornada Date cuenta hermano Yo te le digo Que después na Date cuenta Yo te estrampo Soy como Zidane Cuando entro en el mediocampo Mira hermano Porque esto es lo que pasa El que hoy te traspasa Este es el tiro que pasa Hermano Porque tú lo viste Date cuenta Raperos me vieron Y con ellos se rindieron Y te lo hiciste Hermano Mira esta es la última Date cuenta Mira la rima Que como va Bueno mira la rima Que viene que te foro Estoy con aquí El cabrito Y el maxi Haciendo el coro Si viene el maxi Haciendo el coro Como yo vengo rapido Discronizando rap Le vengo rapido Tan rapido Que no lo puede hacer El pico la voz Como la mierda Del pico Que la viene a hacer Nos ponemos Me echó a la pichula Son enteros malos Los juleos No pueden cruzar a mi Ya Aquí sigue el rapero Más bueno del mundo Y viene aquí Oh man Ya no pade con el flow Hermano Siempre traigo La fucking improvisación Me sigue el fin Y lo sigo yo Conexiones mágicas Únicas Que traigo yo Fidicales No puede con los problemas mentales Hermano Como traigo los problemas musicales Estos niñitos Ya no pueden ganar Si nosotros aquí Somos los más De improvisar Quinto Dale ahí Yo Ahora Ahora Ya 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 torando Toda la música En el free Por eso que voy sacando La música con el kill Tú no sigues al beat Lo que pasa es que el beat Te sigue a ti Yo lo llevo en este pie Ya lo dije otra vez La voy a decir mil Es que claramente Voy con el tranquilo Soy como CR7 Con el pie derecho Sabes mi camino está estrecho Sabes claramente Este es como es Si me enojo Un cabezazo Un cabezazo en el pecho Perdón si me equivoco Perdón si ahora Me coloco Medio loco No pueden conmigo Loco Noto todo Sabes que ahora Los mongolos Se van con el culo Roto Son Y los mongolos Sabes que ahora De verdad Suenan los tonos De verdad Pasa el micrófono Porque aquí yo rapeo Rapeo con todo No rapeo solo No rapeo solo Pero mira Jack Glossario Yo te puedo raper En todo que Jack Glossario Me dice que es el mejor del mundo Pero yo me confundo ¿Qué te pasó en el escenario? Ya Bueno ya La captaste Ya no es batalla No sé si la fallaste Estoy con las mangas atrás Pero mira Yo lo que se exalta Pero yo no quiero estar En la paz Yo quiero estar aquí Ya en mi city Ya te cuento con todo El estilo que no es chiqui Pero yo te puedo cantar A las veces que persigui Pero yo tengo el estilo Así que mira que pide Empiezo a fugir Con las rimas Destruir Hermano Ahora mi novio Que para encajar Y en las rimas Buenas horas Vengo a encajar Las palabras Que ahora vengo Solamente pa' soltar Y pa' tirar Un flow Que ahora mismo Descalabra El motor no me choca Es la cara Las palabras Sabra No puedes comparar Las palabras Solamente sabra Cuando las palabras Se comprara Las palabras Oh Quizá no me salió También la música Pero quizá traía Un poco técnica No puedes consumir O me puedo destruir Y como el pato Donald Pues te vine a hacer reír Y no me importa Porque vengo Con hijos bien potentes Conmigo bueno Pero ahora mismo Ya incluir Quizá como tú Y ya no incluir Yo soy Pato Donald Un infantil Ahora vetea La rima de MNMC El Kevin Lempore Todo esto es todo free Darte cuenta hermano El rap de ti de niño Obviamente hermano El crack chumor Nadinho Porque lo hace hermano Mira esto es lo que dice Darte cuenta En el rap Todas las las dice A lo mejor me trago Pero no soy el vago Es más Soy como Ronaldinho Porque soy un mago Jugando Obviamente hermano Vengo yo captando Este hermano Porque yo aquí Vengo improvisando Aquí los cabros Las rimas que ven Aquí gritando Hermano Estoy rapeando mucho Mejor me voy desmayando Porque aquí viene El Claudio Bravo El Claudio Bravo Que le ataja Todas las pelotas A todos estos culiaos Que tiran pelotazos Como maricones Tiran la pelota Pum Y se les fue No saben rapear Improvisar Y menos Tiran la pelota Al arco Se les va Al arco Se les mueve Al infierno Los culiaos La tiran por abajo Y por abajo Se les va Por abajo Se les va El caliento Se les va El caliento Estos niños son lentos No pueden ver Con la improvisación No pueden ver Con la mano Ya no pueden Conmigo Hermano Date cuenta De asesinos Amigo Uno puede compararte Con la rima Que yo traigo Mira como fluyo La instrumenta De yo soy un Hermano No se que rima Pero hermano Sigo poniéndolo Igual Hermano Con el flow Que le venemos A cantar Si hermano Es el big boy Y todos a improvisar Improvisar Es que yo vengo En el compás Para sacar El estilo Que siempre Aquí ya doy Más Es que Siempre voy En el compás Y es que Yo soy un mago Saco palabra Ya como paz Y saco del sombrero Lo que tu quieres Es que en realidad Yo soy loquero No es un guerrero Pero si un rapero Que pone los pies en el suelo Y la mente en el cielo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Suéltalo Súéltalo 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 Sí, sí 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 Sabe que Yo soy bueno Más rápido No pueden conmigo Yo tengo el estilo Saben que ahora Es más clásico No pueden conmigo Tengo el talento Yo lo mando A plástico Este es Ronaldinho Y aquí le hago el látigo Sí, yo sé castigo Saben que Ahora tengo El estilo De verdad que salen flamas Aquí que ya salen llamas Yo disparo al arco Pero al narco Yo ya soy Juana Juana Porque como Juana de Arco No pueden conmigo Que si ya estoy en lo más alto Estoy en lo más alto Y perdón si que me trabo Me estoy en lo alto Y que me levanten las palmas Entonces rapea El hot man que siempre aplique No puede comparar a mi fico Ya sin mi fique Hoy día esa carrera se baja Y hablando de fútbol Me llaman fique Oh shit hermano Rap potencia Ahora mismo profano No puede comparar a mi hijo Mi hermano Ahora mismo Volcó al soñar La rima Puede ser que ahora mismo Vengo solamente para improvisar Y me pon las manos Para algún día Poderme motivar Hermano Tengo un gol de chilena Si querés también de escorpión Porque hermano Mira Esto es lo que pasa Porque pasó Date cuenta que Kevin te influyó Te mató Hermano Viene el cable Suelta el cable Yo te di un pencazo Hermano El portero Inatajable Yo hermano Mira Esto es lo que pasa Hermano Aquí viene El tap El tap El que te ataja El que te ataja el arco El como te la tira El que tira la pelota Yo también Y se la atajo al tiro Los culiados Se juran raperos Se juran raperos Son raperos De juguete Como ese patito Quiero estar en ese estuche Ese estuche Culeo Que ni siquiera te lo escuche Ya que te escuche Solamente que venga luchando Como batuche Yo estaba haciendo beatbox Ahora que me toca a mi Pero en realidad Cuando voy volando Sobre aquí Es que Tengo las palabras Siempre van sonando Las palabras Pa' que te hablas Sabes que lo puedo hacer Recién Ganó estambla Y después le ganó el pancho Abra cadabra Y que ya me estuche Ya se cuenta claro Que no lo tengo Como peluche Tú me hablas de más punches Pero en la batalla Yo quiero ver Más punches Por eso Por eso Vengo sin congreso En eso que yo puedo cantar Fuera de contexto Me puedo salir Y puedo volver a reivindicar Y validar Lo que puedo sacar de mi Y no puedo volver a recibir Concibir con todo esto En vida que no es Si si quiero hacer todo es en sí Pero si no me supero Dime que mi verdad Me hace a mi Si compañero de verdad Yo tengo el flow No pueden conmigo aquí Yo me pego el show Hasta en flote de fútbol Yo tengo la técnica de guardiola Cuando jugaba en el top no Si Yo me pego todo el show Sabes que no la metes Aquí todo el round Porque aquí mato a los Síndromes de down Era ploma Por favor Si si llegamos la técnica de fútbol Es cosa hermano Habla solamente boom Puedo mostrarte que en el clima Tengo mal o nifle Quizás hermano en hip hop Tenga mal o nifle Yo soy curry Metiendo un par de triples Oh shit hermano Porque con hip hop bueno Ahora mismo puedo mostrarte Comienza a hacer dembow Comienza a hacer dembow El tap se mueve así Como el comparte flow Puedo nombrarte rapero Incluso hay bañanero No puede comparar Pisa ahora salga primero Solo sabe la naturaleza Solo sabe la tierra Incluso en el pate de Mi hijo ya de aterra Hermano de la perra Porque soy sincero Empiezo desde cero Obviamente hermano Aquí yo soy un guerrero Obviamente que me pongo Yo sincero desde el suelo Y obviamente despacito Subiendo escaleras Hacia el cielo Pero que hermanito Que paso Parece que el golazo De medio campo No lo atajó Pero que paso después Se rejujó Después él dijo Que el culiajón No me lo atajó Pero que paso después Dijo que este va en paredes Deja la pelota Atrás de las redes Pero mi hermanito Tengo que decirme Y también mi mamá Me pega en la chacleta Y mi humilde Como Alexis Sánchez Se hace la bicicleta Deja de encajártela Deja de motivártela Tampé de volar y encajármela Así yo sigo rimándola Cada vez que vengo soltándola Apurándole a la vez rimándola Que me viene cabrón El beatmaker